Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video aquí al canal. Hoy en este día les voy a estar compartiendo cómo hacer unos rizos súper definidos al estilo afro. Solo vamos a necesitar un lápiz y una plancha para planchar el cabello, así que espero que me acompañen a ver este video hasta el final y comenzamos. ¡Gracias! 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 quedan estos hermosos rizos definidos al estilo afro con simplemente un lápiz y una plancha quedan súper hermosos no tienen spray porque por el momento pues mi hija no va a salir a ningún lado simplemente estamos aquí en casa pero se ve súper hermosa con esos rizos definidos espero que este vídeo les haya gustado cuídense mucho que dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo si dios padre no los permite gracias a mi hija por ser mi modelo esta vez bye